sin que sirva de precedente esta camarina la vamos a empezar con bebida y también con comida ya empiezas bien alimentado el fin de semana bueno estamos ya en el país vasco estamos ya estamos concretamente y nos lo va a decir aquí vais a ver aquí aquí está aquí está yñigo estamos donde donde estamos en rentería en rentería y ya con los preparativos para esta nueva edición de la subida high school que hace la número 44 y ahora estáis aquí todos vamos a conocerlos sin interrumpir mucho porque oye están comiendo si estáis aquí un poco preparados y siempre nos juntamos antes de llevar si es el bar subía subía si nos podemos juntar aquí todos al mire más gente y aquí ya nos repartimos las tareas para las verificaciones administrativas para las técnicas para seguir el montaje para luego para el corte carretera así es siempre nos juntamos alrededor de un plato porque luego ahora por la tarde ya empieza todo esto que nosotros el año pasado nos lo perdimos porque estábamos en el radio y vinimos llegamos aquí a las dos de la mañana y todos fuimos directos a la carrera esta vez sí que vamos a poder estar y grabar y todo esto no a toda la gente y cuéntanos a ver los que estáis aquí ya os dejamos comer bueno aquí lo primero que cada uno se vaya a presentar aquí en el pleno ese de la gorra no me suena de nada no lo he visto hasta ahora no me había fijado hasta ahora no 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 de verdad tú notaste que yo te saludara exclusivamente estás haciéndote mayor bueno ahí tenemos al fernando y ahí tenemos aquí también al presi buenas qué tal bien bien aquí comiendo entre amigos y preparando la subida echamos de menos en el eco rally en coruña pero bueno espero estar en el de bilbao en el de bilbao y nosotros igual pero pelearemos y paganos los de bilbao paga y todo el buen adiós y pitú 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 en asturias el pitú calella y bueno pues es verdad verdad yo es que soy un desastre mucho por las caras para todo y este pues bueno pues nada y los dejo a todos yo la verdad que soy un desastre es que ni me había digo bueno y esto esto es un extra porque habitualmente con este señor no como mucho y las raciones una parte abundante son excepcionales esto yo creo que yo creo que esto es para que mañana vaya con fuerza porque ya me dijo que teníamos tan pronto que no íbamos a poder desayunar bueno nada vamos a comer y luego ya tenemos aquí la silla que nos calienta pues ya ha llegado lo nuestro dani aliméntate bien que cuando el ejemplo del país vasco que cuando el ejemplo fijaros qué ración después de esto quién va a grabar las verificaciones las turianas escancia aquí se ve tal cual aquí en el vaso y a ver tú también se escancia pero un poquito no se va a tomar tanta chulería también se escancia bueno pues ahí ahí está de otra manera pero bueno yo sobre todo llegan los postres y aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos señor a ver aquí más gente tenemos ahí va y aguirre del aseado de garmendia yuris garmendia del aseado de oscar ripere de terrentería organizador y aparte técnico también muy bien aquí hay gente que colabora vosotros que sois hermanos luego los armenia o estar medias amigos 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 bueno pues colaborando aquí lógicamente también para la subida vale pues luego lo veremos a todos ya trabajando que ahora de momento los vemos aquí relajados y luego ya como todos esto es un pudim diplomático que tiene pasas y algo más diplomáticamente lo vamos a intentar diplomáticamente y esto de arroz con leche que yo nunca como arroz con leche porque el de mi suegra está insuperable pues eso parece esto un programa de gastronomía más que la subida que viene luego los coches pues ya mira con esta gente también que viene por aquí y hay dani que ya pusimos el chaleco porque tiene muchos bolsos y gracias a los bolsos podemos meter muchas cosas y aquí en esta zona que es la antigua papelera y aquí están montando ya para las verificaciones montando para las verificaciones está preparando ya la carpa y esto es lo que hay que ver la gente que trabaja la gente que está aquí currando para que esto funcione y hasta pitu ahora con un poquito menos de sonido porque está aquí un festival que hacen y estaba probando aquí sonido entonces bueno ahora tenemos aquí anton con vamos a oírlo bien estamos ahí antes metido en la furgo y ahora con esta lona que estrenáis aquí no si la verdad que hoy estrenamos hasta ahora pasando con cinta y metro normal de toda la vida y esto es una lona digamos muy práctica es para hacer el nuevo reglamento han sacado que se llama performance factor pf y ello es que en todos los coches que no tengan de alguna subida anteriores viene el coche lo pisa digamos encima y aquí se mide las aerodinámicas que tenga el coche tanto anchura y largura y según eso se saca un número y se hace digamos el performance factor y se saca digamos un número cual requiere el posicionamiento de salida y la categoría que saldrá en salida mañana si que de esta manera menos trabajo un poco más cómodo con la cinta métrica según llega el coche pues ahí está allá se llevan la lona para ponerla supongo en el sitio donde vayan a verificar los procesos ya sabéis lo que es eso de salón está preparando todo ya para las verificaciones y este es el sitio donde estamos hay la lona pues ahí estáis viendo una especie de briefing que están haciendo toda la gente que está preparando esto de las verificaciones este trabajo importantísimo que se realiza y normalmente el trabajo pues que no que no se ve toda esta gente que está aquí currando porque esto es algo que nunca sale en los vídeos cosas que se necesitan para unas verificaciones se necesita una silla y una mesa en este caso esto que estrenan que hablamos de ello antes luego esto para el pesaje no y el pesaje va con esto más más todo esto llevas todo eso y aquí es donde sale todo marcado marcado cables o como vas con todo bluetooth va por bluetooth y además se necesita algo más los extintores las carpas para que el caso de solo lluvia pues no hay problema y luego prensa para verificarlo bueno y esto que es un generador o qué eso que es el generador va a tener en marcha los ordenadores para hacer el pdf eso es lo que decía el generador si no hay generador no hay que hacer pues así está la cosa de momento no aparece por aquí ningún participante a pesar de que bueno desde las cuatro ya pueden venir no dani las administrativas y luego las tendido bien para acá pues nosotros quedamos aquí a la sombra viendo cómo va haciéndose esto pues aquí ya van llegando los coches aquí tenemos el primero número 53 pues aquí estamos viendo otros coches ya ya que ya se ha colocado ahí y estamos viendo los primeros aquí vemos ya gente que está muy bien esta zona para la gente aquí arriba como si fuera en la tribuna y aquí tenemos un pecho de lo más curioso que inician 200 sx ahora que está el sol enfrente según entraba este coche nunca lo vimos en montaña o sea que no hemos echado un vistazo sí ahí está es lo que tiene el pf que ahora cualquier coche aunque no sea homologado como antes estamos viendo sí tenemos que preguntarle al piloto a ver bueno y este coche cuéntanos este es el coche que lo hice lo hiciste tú si lo hice yo si tengo uno igual para calle decidí hacer uno igual para carreras también aquí está de dónde eres tú yo soy de un pueblo que está al lado de toloso de al visto y este ya lo has estrenado no sí 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 ya está estrenado de chapa también también sí 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 ya llevo unos cuantos unos cinco años así como te dio por ir a por este tipo de vehículo pues la verdad es que con 18 años siempre nos ha gustado coches trasera y con un poco de potencia y quería algo distinto a los bmw porque hay muchos aquí hay 29 de la lista de 68 quería algo distinto y pues mira porque fernández pachá corría con uno de estos hace unos 10 años en su vidas y por eso me decidí por el coche y por eso compré y cuánto tiempo te ha llevado un año para hacer el coche y terminar digamos un año más o menos peso potencia la potencia más o menos ahora estará dando unos 300 caballos y empezará a unos 1.100 kilos por ahí es un motor a dos mil trocos y bueno ya me gusta una vez y una vez antes del confinamiento no sé si era 2018 así igual podría ser 18 19 por ahí no sea antes de el confinamiento y todas esas cosas nada pues oye a disfrutarlo no vale el número 52 que sí que el bilbao es este señor ahí está preparado para verificar los cuantos años aquí la anterior igual 2018 igual a los días de correr pero corrió con algún coche más también y tengo un buen recuerdo de esta carrera cuánto llevas corriendo o participando siempre pruebas desde el 2006 el 2006 2006-2007 empecé con un 205 rally y cambia esto y que nos cuentas de este coche sencillito no tiene mucho tampoco mucha preparación duros es el trofeo si son duros y no son duros tienen sus cosas también hay que soportes de motor fijadas de estos coches tienen eso no si son duros en realidad sumen al final de motor no no he tomado ni un problema y que más coches han llevado puntos 105 rally un poquito más sencillito que éste pero un grupo en ella y me tiene diez años con él oye pues a a disfrutar de esta subida hay que vendremos vale y ahora estamos con el número 38 que es también por la y pero este no si querés este es imanol que receta ahí está este señor que tal imanol de dónde eres tú y aquí en la primera vez pero corrí en el 2010 y 2011 en rally sí que corrí en un tramo de rally pero nunca he corrido como su vida y diez años más tarde por aquí estamos pero en otras subidas sino en su vida corrida ni barrio correcto de este año este año hemos vuelto a correr un poquito y hemos hecho pues bueno este año volvemos y este coche y cuéntanos aquí de este sierra es un sierra cost war que lo hice eso en el 2010 y nada es el trabajo de mi vida la verdad que no lo voy a quitar por nada del mundo y nada pues es poco a poco le hicimos de todo todo poco a poco todo 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 y al final pues bueno mi pequeño niño cuando lo estrenas de este en el 2010 el 2010 ese mismo año lo estrené en el 11 también corrí con él pero luego ya lo he tenido para un tiempo y ahora pues bueno nos hacemos mayores he dicho lo vuelvo a sacar ahora en rally también lógicamente bueno esta temporada hemos salido en rally vidasoa y en el real spin de lesaka y bueno pues este año haremos estos cuatro carreras no haremos más aquí las de cerca al lado y nos han tentado ahí para ir para la rioja igual vamos para la rioja ya veremos el coche bien coche muy bien cuando es un auténtico misil ahora pues es un cost war y hablanos un poco de características de este coche es un 2000 turbo estará ahora unos 280 caballos o algo así no está tampoco muy soplado está hecho la caja de cambios que tiene un ajetraje de primera para atrás autoblocante trasero con ocho discos rampas zf frenos grandes suspensiones magnesio estabilizadoras carrocería reforzada todo lo que se ha podido hacer de alguna manera pues hecho en su día me costó un año despacito un año una cosa y la otra ha sido a ratos libres igualmente por eso a pasarlo bien aquí en gracias vamos a ver el coche de teléfono cueva también con él con el pesaje de este clio y es a la medición y como ahora tienen abajo las medidas pues simplemente ponen esto así y esto para luego calcular el pf y ver si el que puso el piloto corresponde corresponde con el real no y aquí está todo el tema ya decíamos que hay 29 bmw en esta subida en esta edición número 44 dentro de los mv pues hay de los 80 por ejemplo como éste 325 y este es un 325 más moderno el de orientados y antorosa puede que sea esto no a ver cómo saber y ya y ya tú eres quien es el brillante y antorosa no es desde los 90 este coche no es de los 90 no es que tal a ver bien cuéntame donde eres tú yo de este aso de gastas hasta su que sólo queda aquí cerca no no al lado de todos los al lado de todos los años que participan muchas veces ya no la segunda vez la segunda y la primera cuando fue en opaco este año sí y que tal abre bien bien computada por meterte aquí al mundillo los y más siempre con los coches pero por probar cuenta de este coche todavía está recién montado y no he probado mucho y caballos y todo esto también el estado de serie de serie 25 de serie a disfrutarlo en venga y este colegal tuyo que se fue este es mi mecánico este mecánico los mecánicos también salen no quiere salir de este este le da la espalda a la camarilla número 9 de igor urién 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 que es este señor oye este coche mira vamos a verlo esto está espectacular esto es bueno parte parte de una cuenta de cuéntame bueno esto es se hizo en base al reglamento de 2 nacional bueno lo construimos en el 2017 había dos opciones partiendo de un adn haciendo un chasis propio como tiene el jtr el 600 o haciendo partiendo de la rocería de chapa y demás y lo que son todo lo que son las barras y demás haciéndose un anexo jota no hacía falta hacer adn y bueno nosotros hicimos así está construido por nosotros y llevamos montamos también el motor de yabusa y bueno es un poco a resumidas cuentas nuestro o sea que es como el jtr con un motor en este caso es un chasis de 600 y en este caso es un chasis de x no gusta que eso da muchos caballos baja de gusto no sí bueno el 600 está en monta yabusa todos los dedos montamos montamos a yabusa por lo por sus características técnicas que al final tiene mucho más par que un motor miedo y hacia nosotros como por reglamento estos el peso mínimo era 600 kilos final había una diferencia de 150 kilos sobre un gm y la caja de la yabusa es más robusta y bueno es más pesado pero bueno nosotros decidimos así cuánto llevas con este vehículo ya bueno nosotros esto lo construimos en el 17 corremos 17 18 en udana se me rompió un amortiguador y me caí barranco para abajo tenía ganado ya la carrera y en la última manga no había no había guardarraél y bueno mientras lo estábamos reconstruyendo compré un gineta gt4 que salía en el fito y demás y bueno este año lo hemos retomado hemos puesto el gineta para circuito bueno ahí andamos pues tampoco tiene mucho sentido tener dos vehículos de montaña y esa es un poco la historia ahora con el momento esto del pf os vais a ganar en carrozaos claro bueno antes también era carrozado de hecho hice algún rally sprint con este coche pero claro para rally sprint es era muy pesado para el par que tenía a mí no me no me gustaba tanto el hecho de pues bueno vengo de circuitos y las rally sprint es y eso lo probamos igual tampoco era el coche más indicado era muy divertido eso sí pero pero bueno para ir para ir rápido al final en montaña lo tienes muy claro y pasas fondo si tienes claro es fondo en las líneas esto que a huecas y no no tienes par con un coche y se notaba mucho pero bueno y eso es un poco la historia ahora hemos hecho el vehículo un poco más más bajo pues antes llevábamos ruedas de rally y bueno ahora con ruedas más tipo de cm se ven pequeñitos el vehículo también baja y me permite meter rueda ancha atrás que al llevar bueno un motor tipo cm un estilo cm en un carrozado pues me viene bien por tema adelante no conseguía calentar y atrás las achicharraba con ruedas de rally y ahora pues bueno ahora ya va el coche va mejor en back yo lo estrené y disfruté mucho así que contento yo soy de abadiño de vizcaya esto está cerca de durango y bueno ese es un poco entonces del mundo de los circuitos del kart y todo esto sí yo empecé en karting hice campeonatos de españa y demás desde los cinco o seis años y bueno luego pasamos a circuitos con los m el open cm como en el 2010 creamos un campeón y con emilio billota hice la fórmula master y bueno pues al final de esto que te lleva a la rueda acabamos en la f3 dos años corremos la radical en europeo también y bueno el circuito la verdad es que lo he hecho en falta es muy costoso y si no tienes apoyo económico pues pues no puedes correr pero la verdad es que lo he hecho en falta y algo lo más parecido a eso para mí es la montaña porque está rápida no es la clasificatoria yo era más de carrera en circuito pero bueno también viene bien hacer montaña la explosividad de esa de hecho me vino bien y bueno pues eso gracias montaña antes también y bueno pues hemos aterrizado un poco en la montaña si tengo tengo ganas pero pero bueno a ver si este ya lo dejamos bien y a lo mejor este lo dejo para regionales y el gineta para nacional veremos a ver si lo pasa que alonso liste trajo el que va muy bien de hecho hicimos una evolución y es un coche queda muy bien pero tampoco le he dedicado el suficiente tiempo como para para desarrollarlo y estar a gusto con él y bueno es una asignatura que tengo pendiente este ya lo tenemos muy de la mano y salimos en vacío y estábamos en tiempos después de 34 años sin sin andar con él pero tengo ahí la asignatura pendiente con el gineta de quitarme esa espina de por lo menos ir tan a gusto como con el x a los tiempos salían buenos pero no no llega a ponerlo como a mí me gusta al cien por cien y bueno yo creo que en cuanto desarrollemos este ya a lo mejor hacemos a la intentón bueno y aquí a optar a la victoria no bueno no no es muy apropio para mí un vacío que son todo tercera cuarta quinta sexta en apoyo para este vehículo es muy bueno porque en un gt y no son no son ese fondo sino son ahuecar y al final yo puedo ir para adelante pero pero aquí bueno esto ya sabéis ya lo conocéis si en la vaguada me quitará un huevo de segundos pero bueno y otro si tiene todo por eso hay que hacer la media luego no yo yo digo que no que no está a mí propicio y luego si sale bien y aquí tenemos aficionados donde sois vosotros de aquí de al lado no vale y decís que hable con este no como el nombre 37 37 que tal donde eres tú de aquí también igual que estos amigos amigos de para todo bueno cuéntame cuéntame a ver tú que aquí ya ha subido muchas veces la primera la primera pero no es la primera del todo no ya no ya hemos hecho rally si real el sprint pero su vida es la primera la primera del todo la primera del todo y nada no es que sea la primera es que es la primera de todas la primera de todas las subidas de todas de casa había que hacerlo aquí entonces ahora por irte a la montaña que tú quieres de rales entonces yo soy de rales y nada porque ha llevado un tiempo de parón y justo tocaba y nada hemos aprovechado para andar un poquito y aprovechar oye el salaberry ese que pone ahí de copiloto no mira salaberrya el compañero que te está llevando el coche que te lo lleva bueno que así que tú de copia aquí con ismael bueno esta vez no pero si esta vez no normalmente si solemos ir juntos mucho tiempo con ese coche nada un añito y medio así a poquitas carreras todavía pero bueno poco a poco y que tal ahora que no nos oye que tal de piloto bueno hay que aguantarlo que dice que muy bien que eres un piloto estupendo rápido no pero bueno ahora hablamos de ese coche anda en un clio que pero cuéntame que a ver el momento parece que va bien menos el fin de semana pasado que digo guerra pero bueno de momento parece que va bien y cada vez un poquito más rápido así que pero ya prescribió bueno ya pasarlo bien y cuando tenéis la próxima juntos en el mes que viene la vernica que vaya bien la prueba a disfrutarlo y tú pues oye venga bien número 37 vamos a ver el coche venga antes de que lo cierres aprovecha aprovecha ahí estamos viendo el motor de este impresionante bmw hablamos de que hay 29 pero hay de todos los tipos de bmw este es el más gordo por otro aspecto es el m3 gtr de yo yo de ipegú que es un pleto francés que bueno viene mucho por el país vasco incluso lo tuvimos en santo miliano hace tres años si no recuerdo mal hay dos problemas y no se le dio muy bien la cosa de que lleva el coche blanco sin más a ver el estilo oficial bmw motosport que queda más bonito la verdad pues venga en que está aquí yo yo así que si es en castellano castellano si es en francés también le vale este señor yo 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 La primera vez que tu étais aquí, no te llamas. En el tiempo que había el campeonato de Europa y todo, yo tenía dos. ¿Era en 1999? Sí, en 1998, en 1999. No, en 1996, con la Renault 5 Turbo. Y después la BMW E30, y después la E36. Y ahora, es una buena moita. Sí, sí, muy contento. Bueno, después, es un motor de origen. Sí, sí, sí. Yo no lo he perfectionado porque cuando yo lo he compuesto, él estaba preparado con las pistas que se han lanzado. Cuando me salió a Reesquivel, 3 años, antes de la cubeta, porque yo me dije que iba a ser sec. Pero yo me pillaba, pero el agua estaba limpia. Con las armas. Y la coche se cayó. Y había el campeonato que estaba salido. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estás traduciendo. Sí, bueno, más o menos le decíamos que muchísimos años por aquí. Bueno, primero que lo de Jojo, que se venía del nombre, que se llama Josef, y dice que sí. Josef Jojo, que en Francia es muy típico, ¿no? Por ejemplo, el Yalaver, lo llaman Yaya, ¿no? Es muy habitual en Francia hacer este tipo de apodos, ¿no? Y que hace muchos años corriendo, que le encanta venir aquí, Headquivel, bueno, que también ha venido muchas veces a Urbasa. Hay pruebas por aquí por el norte. Le preguntaba yo, ¿cuál era la primera vez que vino Headquivel? No se acordaba muy bien. Y decía, era con el Capatul Europa. El Capatul Europa aquí fue hasta el año 2000. Y entonces hice un poco de memoria y se acordó si fue en el 96, que vino con un R5 Turbo. Luego ya vino con un M3, con diferentes BMWs, y bueno, después ha venido muchas veces. Y luego le preguntaba un poco por este coche, que bueno, que ahora está contento con él. Aunque el motor que tiene ahora es de serie, tenía un motor más potente cuando lo compró, más preparado. Pero tuvo un golpe aquí en Headquivel hace tres años, que se salió el mismo sitio que se salió Fonbona. ¿Verdad de esa famosa salida de carretera de Fonbona? Ah, que libró una liberalísima enorme. Eso es, pues él también, que pilló un poco de humedad y se salió. Y aparte tuvo ahí una avería también con el motor, pero los pistones se estropearon, entonces ahora tiene un motor más de serie. Pero bueno, de todas formas está contento con el coche, y que nada, que las carreras son así, y que esta vez espera que se le debiera y a disfrutarlo. Bueno, pues vamos a disfrutar del coche. Vamos a verlo. Este es el coche de Yoyo, con el número 10. Yoyo Dupego. Uno de los 29 BMWs, pero este es el BMW más cañero de todos. Ahí está. Esto es lo que tiene dentro este pepino. El volante no va ahí, el volante va aquí. Lo que pasa que está ahí de manera accidental ahora mismo. Vejaros lo que lleva ahí. Muy bien. Ahí estamos viendo el vehículo de Aitor Manso. ¿Qué tal, Aitor? De momento el más rápido de aquí, de CEMES, de aquí de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué me cuentas? A ver mañana, esperemos que sea buen día. Parece que va a salir el sol. Y a ver, a ver qué tal nos va la mañana. Esperemos que bien. ¿Tú dónde eres? Yo de La Sarte Oria. De un pueblo de aquí cercano. ¿Y cuánto llevas así participando? Pues este es el tercer año. El primer año corrimos con un Formula, un Formula Campus. El año pasado con esta misma arqueta, y este año ya esperamos terminar con la misma arqueta. ¿Tú vienes del karting también? Del karting vengo, sí. Llevo unos ocho años corriendo en el karting. Y a los 19 años lo dejé y me dediqué a la montaña. Bien, ¿no? Para que es la sensación un poco más... Más parecida. Más parecida, ¿no? Sí, sí. Depende qué circuito, ¿no? Sí. Porque hay circuitos que son más... Más largo, más largo. O sea, hay subidas que son más de circuito y otras que son más... Eso es. Pues nada, tienes que animarte al Nacional, ¿no? Claro, porque hay una pelea y todos los tiempos muy bonitas. Qué bien. Queríamos salir en Chantava, ya que tenemos casa allí en Galicia. Pero por motivos de trabajo, claro, no podemos ir. Las verificaciones son el viernes, las carreras... Claro, aquí hay 600 kilómetros y no podemos salir de trabajar y gracias allí. Pero bueno, seguro que alguna haremos. A ver si te animas y nos vemos por ahí, ¿vale? Venga, que vaya bien. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí están llegando más vehículos para las verificaciones. Ahí están. Aquí tenemos también uno de 19. Sí, entre los clásicos aquí en el país vasco, el E-20. Bueno, y de España, y de muchos años también corriendo incluso en el Camato España de tierra. Y muchas veces con un R5 Turbo, ya lo vemos con otro Renault, pero es un Clio N5. Sí, señor. Es un cambio de montura este año. ¿Clio N5 de RMC? Sí. ¿Eh? Mira. El fabricante de estos coches. El fabricante de los N5. Que se le puede poner la carrocería al gusto, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, hay los típicos que son como réplica de los Skoda R5, de todos los R5 que hay homologados, pero el Clio, por ejemplo, no tiene ningún R5. Bueno, lo que ahora es Rally 2, antes era R5. Sí. Entonces, esta carrocería la hizo RMC. De hecho, hice yo el primer diseño en 3D de esta carrocería. Cuando salió Miguel Fuster con él hace unos años. Ajá. Ya lo estamos viendo y luego vamos a hablar con el piloto. Ahí está. ¿Vale, o qué? ¿Vale, o qué? ¿Vale? ¿Puedo, o qué? Bueno, ahí se va a... El 65 que lleva a Coppi. mañana no puede salir mañana no pero bueno, aprovecha hoy se queda con las ganas bueno, venga bueno, dijimos que íbamos a hablar con Leventi tenemos que hablar con Leventi y con la vaca, pues ya tenemos aquí a Leventi muchos años corriendo casi nada eso es y este año con montura nueva montura nueva, eso es porque el otro coche no me gustaba no era muy apropio para estas pruebas y carreteras que hay aquí, era muy complicado para manejarlo solo y este es un coche más menos radical que el otro, entonces también me vale para hacer rallies y cosas que ahora tengo más tiempo libre, pues un poquito más concepto con este coche ¿Ya lo has podido probar bien o qué? Muy poco, dos carreras he hecho con él, pero bueno me va a ser más fácil acoplarme que el otro ¿De montaña las dos? Sí, las dos de montaña hasta el año que viene no voy a probar en rallies porque también tengo que acoplarme con el copiloto volver a las andadas de hace quinta años ¿Y las sensaciones qué? Pues buenas falta motor, no tiene tanta potencia como los otros pero bueno, poco a poco iremos haciendo algo primero hacerme el coche eso es Esos coches de más paso por curva Exacto, más paso por curva es 4x4, en grava en agua irán mejor, pero todavía no me ha dado tiempo a probar todo eso Ah, pero será más fácil después de llevar el R5 turbo Sí, también es verdad eso es lo que parece ¿Tú cuántos años corriendo? 30 y algo, desde el 88 ¿Y con todo tipo de vehículos? No, tres He tenido un Forescore, el R5 a culo gordo el Megantrofi y este, 4 ¿Por el que más tiempo? Eh, el que más tiempo el R5 ¿Y es el que más te ha...? No sé El R5 igual Sí, ¿no? Ya, al final me hice mucho a él el coche complicado pero al final me hice a él bastante y muy a gusto con él Sí, ¿no? ¿Tú eres de aquí cerca? De Durango De Durango Sí O sea que ahora tienes tiempo, dices, ¿no? Sí, ahora estoy jubilado ¿Ya estás jubilado? Estoy jubilado O sea que ahora ya... Ya más tiempo para todo A tope, ¿no? Ah, muy bien, muy bien Pues nada, a disfrutar de esta subida de High Kewil, que no sé cuántas llevarás Pues casi todas Desde el tiempo que llevo, todas El 44, pues no sé Eso es Muchas, ¿no? Ya te tocaron del europeo también, claro Sí, sí, claro Por el europeo también, aquí, sí Claro, por el europeo fue desde... Hasta el 91 al 2000 Del 91 al 2000, claro Sí, sí, sí O sea que, bueno Sí, sí, porque en el 91 compré el coche, el R5 Hasta hace tres años que lo choqué aquí también Y aquí se murió Nació y murió aquí, ¿no? ¿Pero sigues conservando el coche? No, no, no Lo vendí bien, me pagaron bien Y con aquello he ido... Ajá, invirtiendo Lo demás Invirtiendo, ¿no? Vale, vale Claro, porque el Megantrofi fue un cambio muy radical, ¿no? Sí, y para andar también muy radical Aquí también tenías que venir Tenías que traer el remolje, ¿no? No pasaba por ningún sitio Era complicado Y con este llama apaño mejor Sí, necesitaba más gente para andar con él Y con este llama apaño solo Ya, bueno Pero nada, oye, que se dé bien la cosa, ¿eh? El high skill y lo demás, ¿vale? Vale, gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, este es el vehículo que acabamos de hablar ahora con... Con la Baiti Y no sé si lo visteis antes, pero Dani lo había dicho Que el primer diseño de este coche fue de él, ¿eh? Estábamos aquí hablando de una puta máquina de hombre, ¿eh? O sea, básicamente Porque aparte de escribir muy bien, como es el libro que tiene ahí... 50 años de carrera secuestra que va a salir ahora ya de todo un mes Es increíble Pues sí, este coche en su día Cuando RMC presentó el proyecto Arredol El diseño 3 de original lo hicimos nosotros Partimos de un R5, perdón, de un Clio normal Y lo convertimos en una estética de R5 Ensanchando los aletines, la defensa delantera, la defensa trasera La Lerón, un poco al estilo de... Pues de aquella, los R5 que más en boga estaban Era los Ford Fiesta Y los Skoda Fabia Entonces un poco... Que ya esté un poco de aquí, un poco de allá Pasándolos un poco en el estilo de esos coches Pues se hizo este Clio Y luego, bueno, ya en RMC Pues ya hicimos los moldes ellos Ya adaptando las medidas que necesitaban y demás No sé exactamente a cómo lo diseñamos Pero no sé, se da bastante aire Ahí está Porque estos vehículos, los N5 Son todos... Tienen la misma motorización Todos, ¿no? Motorización Peugeot Sí, bueno, pues son Es de PSA y la caja creo que es de Subaru Si no recuerdo mal Es un motor, además, longitudinal No transversal Estos coches tienen su origen en Argentina En su día Era un grupo que había en Argentina Y Roberto Méndez fue allí Con Barateros, el que lo construyó en Argentina Y cuando hacía el Mundial Con los Mitsubishi de Grupo N Pues en la red de Argentina Con ciertos coches Y le pareció una muy buena idea Los trajo para aquí Y los han homologado Tanto él como Amador Vidal La R Vidal Fabrica coches de estos Y entonces es un grupo Que ahora está incluido también en Italia RMC tiene varios coches de estos en Italia Y es un poco, como decíamos siempre De R5 Más asequible Esa Y un poco la idea también Pues de la Nascar americana O del BTC británico De turismo De circuitos Que son coches Con mecánica común De chasis Y motor Y suspensiones Y luego lo que cambias La carrocería Que le puedes poner la que quieras Y también eso Pues es de cara Pues a lo mejor Que te patrocine un concesionario De tu zona Pues llevas Hay carrocería de Kia De Nissan De Renault De Skoda De Ford De un montón de marcas Por ejemplo El que tiene Ordóñez En Asturias Exactamente El Polo Que es de R Vidal Es el otro fabricante De estos coches En España Bueno pues si Lo que ya son caros Esto ya son caros Pero los R5 Son mucho más Entonces esto es Un poco más asequible Con unas prestaciones No igual 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 Pero sí Muy parecidas Sí, evidentemente Son coches De la ventación Total Y motor turbo Y bueno Un nivel de prestaciones Muy bueno No llegas En un R5 Pero no está cerca Ya ves En manos de Ordoñez Por ejemplo A qué ritmo Está corriendo En Asturias Y cuando corre El nacional Que en el fito Ya lleva dos victorias Ahí está Ahí por eso Bueno Hay que tener manos también No vale Con ser solo Tener solo el coche Pues ahí está Y así está Esto Las verificaciones En esta zona Con el público Por ahí Y por aquí Más coches Y allí donde tenemos Tenemos sonido Musical por allí Y sonido de vehículos Por este otro lado Así está La cosa De momento En estas verificaciones Sigue viniendo coches Y nos llama La atención Este es Encarrali Encarrali 2 En la campaña Y ha subido El número 36 Y habrá que ir a Hablar con él Que no me Te contamos Jóvenes Claro Y cuando teníamos El pelo oscuro Y ahora ya lo tenemos Un poco blanco Vamos a verlo Aquí está Y ¿Cómo es Rafael? Sí Rafael Díaz Pulido Aquí te estamos Atracando directamente Porque no todos los días Vemos estas joyas El hijo El hijo El hijo ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien Bien Aquí Bueno Pasando la verificación Es tu padre el que corre Sí O sea Quiere decir A nosotros Nos lleva con el nacional A nosotros nos lleva con el nacional Con el 325 Y este no te lo deja ¿No? No, 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 no De momento no Será más adelante Pero de momento tampoco Tampoco quiero salir con esto ¿Dónde sois vosotros? De Durango De aquí al lado De Durango Y este coche Tiene mucha historia ¿No? Pues sí Ya tiene unos cuantos años con él Y además en los años anteriores En los 80 Corre con Sincarrali también Y ahora pues ahí van los dos veteranos El con 69 Y este que ya va apuntando Para los 50 y pico también O sea Tu padre ahí sigue todavía Infiel ya a este coche ¿No? Yo creo que es otro Tienen otra sangre Sí Yo creo que estos Los Tabaleta Fonbona Y toda esa gente de esa edad Tiene otra clase Sí, sí Son de la quinta Más o menos ¿No? Sí 69 andan ahí todos Sí Me fuimos a la donar Por 72 72 Sí Por ahí Son todos ¿Sabes lo que hay? Hay Torzabaleta Sí Así que ahí está Ah Y este coche A ver las características Para que la gente se dé cuenta Lo que era Lo que era ¿No? Pues es un Sincarrali Como 2006 Y lo bueno que tenía Es que tenía un poquito de peso Andan rodando los Seiscientos y pico kilos Más o menos Y luego pues Electronica a cero Claro A base de Es lo mejor Es lo mejor ¿No? Sí Ya veis Hay un poquito de atrás Vamos a verlo ¿Qué estáis? Como en activamente Pues que no hay mucho más Que lo que era Ya ves Ahora que van todos los motores Que para cualquier chorrada Hay que ir al concesionario Pues fíjate aquí Si tenía ese espacio Para meter la mano Y para Y para poder hacer Y para mirar lo que quieras Bueno más o menos Más o menos Mantenerlo como eran Sin muchas cosas modernas Entonces Y estos Weber Ponerlos así A punto Y que funcionen bien Estos son los más delicados ¿No? Yo creo que ya va con los años Los entienden ellos Y poco más Y este coche Aparte de las carreras Lo sacáis de calle Por allá No Solo para las carreras Realmente Lo tenemos de competición Y para Y al día Que decida Que no hay más Se guarda Y ya está Y poco más Y tú ¿Qué dices? ¿Que participas también Con un BMW? Sí Estamos haciendo Un nacional de históricos Con el 325 ¿Ah sí? No sabes quién es este señor ¿No se da cuenta? Pues es el líder De la categoría pre-90 Claro Rafa Díaz Rafa Díaz Claro Y Petraland Y Petraland Y Petraland Yo no me he dado cuenta No me he dado cuenta Sí A nosotros nos toca hacer Correr Y a nosotros nos toca hacer La asistencia A los veteranos O sea que Ya ves que Que viene en la sangre Bueno si antes Ya no conocía Al preside De la federación De Ángel De Fernando De Rafa No me extraña Pero esas gafas tuyas No Estas gafas algo tiene Será porque no nos hemos visto Durante este año No es cuantas veces Es verdad Es verdad Nos queda todavía El Río Santos ¿Qué más está ahí? Sí Si has visto los números Que ya nos hice Sí Hemos hecho todos los números Y las combinaciones Son bastante grandes ¿Hay muchas? Sí Hasta cuatro Con opción a ganar el título Entonces bueno Estará bonito Yo creo que hace años Que no estaba Y salir dos Con la obligación De correr Y echar Yo creo que estará bonito Para ello ¿Y en Tango Haber órdenes de equipo O no? En principio no En principio no Pero si al final Es un campeonato Que uno puede ganar Y el otro no Siempre y cuando me dejen correr No vaya a ser que Que última hora diga Pero no No Los cuatro que se juega De títulos Son por un lado Antonio Saiz con el Subaru Luego está Rafa Con el BMW Está Otelli Con el Sierra Con el BMW Y luego está también el Canario Está hablando Méndez Con el Sierra O sea que hay cuatro Dos entidades Sí Tenemos ahí una pelea bonita Y para el campeonato Va a estar bonito Y para el que esté viviendo También O sea que Sí Bueno Pues nada Con ganas Entonces hay que hacer un poquito De meter la gasolina En la sangre Para las tres semanas Que quedan Sí señor Sí señor Pues nada Venga Muchas gracias Venga Recuerdos a tu padre Hasta luego Pues sí La verdad que Me preocupa Me empieza a preocupar ya Empiezo a preocupar Que ya no Nos ubicaban No 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 Nos vemos a Rubén Ah Rubén Nos vemos a Santos Miliano Luego aquí ¿Qué pasa Rubén? El año pasado en la camarina Pero claro Con el casco Que casi no se le veía Y aquí qué Oye este año No te vimos a Santos Miliano Este año No he ido Por una lesión Que he tenido en la mano Una rotula de obligamento Y he estado cuatro meses En el DICSEC O sea O sea, se me rompió también el grupo del coche y la cajeta, pero eso no era problema, eso lo hubiese arreglado en cualquier momento, pero cuatro meses he estado sin poder hacer nada, olvidado entonces, ahora he vuelto, las dos últimas carreras, bien y bueno, con ganas, con ganas otra vez, aunque la mano todavía no está bien, pero no me impide ni conducir ni nada. Y ha sido una pena porque este año modifique el coche, puse suspensiones, ya veis que lo he hecho todo, lo redicentero y tal, el coche funciona muy bien, por la intención de hacer las carreras aquí en la zona norte y eso, pero ha salido un año, pero rana, 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 malo, malo, pero bueno, así no, no hay otra. A ver si ahora, ¿no? Sí, acabamos el año con muy sabor, ¿no? Sí, jolín, de verdad, eh, porque es que era una agonía continua, la mano totalmente hinchada, los médicos no sabían que tenía, y hasta que me han dado, me han dicho, y se han puesto esto en condiciones, pues eso, un sin medir, y que el coche parado lo miraba y digo, bueno, ¿y ahora qué? Ya, pero bueno, bueno, lo importante es que haya recuperado la mano y el año que viene aparezco por allí, en la carrera de Santo Emiliano y quería hacer también, quería ver el gafito también, y la cobertoria y hacer alguna para allí, pero es que no. Nada, bueno, no, no se puede, no se puede, pues oye, nada, nada, a ver mañana, aunque nada, eh, vale, 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 gracias. Gracias. Ahora estamos viendo, así, bastante desmontado, el único fórmula que tenemos aquí en Hezquivel, ¿no? Sí, es el de Abel Lombardo, que es un habitual de aquí, de las carreras del País Vasco. Ahí estamos viendo. Abel, ¿quién es Abel? ¿Quién es Abel? Abel, ven para acá, vamos a hablar con Abel, para acá. Abel, ¿Navarro, no? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el coche? Bien, eh, bien. ¿La única fórmula? Hay 29 BMWs, pero solo un fórmula. Sí, nada, fórmulas pocos, siempre somos pocos. Bien, acabo de montarle el motor, que he andado con, se me rompió el otro que tenía y así, y Abel, a probar. Estuve el otro día en los arcos rodando un poquillo y así, y va todo bien, y a intentar hacer buen tiempo, mañana. ¿Cuánto llevas con este coche? Este lo compré en el 18, lo terminé en el 19 o así, pero luego me tocó pandemia y eso, pues he corrido poco, la verdad, con él. Habré hecho 7 o 8 carreras. Pero va muy bien, la verdad que va muy bien y fácil de conducir dentro de lo que cabe. Muy contento con él. Las prestaciones de este coche, que Dani siempre quiere saber. Bueno, porque además esto, tenemos aquí la curiosidad porque es un poco como lo que vimos en las primeras con Rafa Guardiola, que es un chasis de Fórmula 3. Se lo compré a él, se lo compré a Rafa, es un chasis de Fórmula 3, con toda la obra del chasis para poner un motor de moto, un 1000 de moto, con el grupo casero y eso. Y lo que haces es, pues, aligerarlo de peso y luego a revoluciones sube, pues eso, a un 1000 o un 1000, no sé cuántas sube y sobre todo que lo aligeras. Y es más divertido, más competitivo en montaña, en circuito no. Pero para montaña, ya sabedías mucho más barato, hasta menos. Mucho más barato, hasta menos. ¿Tú que vienes del karting también o no? No, no, yo rodaba con un Evo que tengo en los Argos, que lo tengo al lado de casa y me compré un Spitzkar en el 18, corrí todo el 2018 con el Spitzkar y ya conocía a Sier, a Siervira Buru, uno que corría con un Fórmula aquí en el Vasco también. Me empezó a calentar la cabeza, me presentó a Rafa Guardiola y lo compré. Lo compré despiezado y lo montamos. ¿Y las sensaciones? ¿Mejor con este que con el Cemi? Las sensaciones del Fórmula es lo mejor del mundo, o sea... No sé, no te las podría ni deslizar. Y es montaña más. Eso que te vaya dando ahí el aire en la... Sí, bueno, tampoco te da tiempo a fijarte en esas cosas, pero sí, el coche la verdad que se porta muy bien. ¿Tú dónde eres? De Tudela. De Tudela también. Hay unos cuantos de Tudela aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Hay más de Tudela? Sí, yo creo que había alguno ahí. Puede ser, ¿no? ¿Hablamos con alguno? Me estoy liando de sitio. No me doy cuenta. No, era Tolosa. ¿Tolosa? Era Tolosa, era Tolosa. Yo aquí no creo, ¿eh? No, no, Navarro, Navarro solo tú. Ahora me he enterado, ahora me he enterado que la semana que viene, no, dentro de dos hay una ahí en... ¿Cómo se llama? Por Logroño y por ahí que me han dado aquí el papel y me han dicho que está recién asfaltada y dos carriles para el Fórmula Buenas. Así que iré. ¿En esta? ¿Has estado alguna vez? Sí. Sí, al año pasado. ¿El año pasado? El año pasado, pero se me rompió el motor justo aquí. Y nada, a ver, tengo la espinilla esa clavada de hacerlo bien. A ver mañana, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Pues aquí hoy, si se da bien, puede ver los círculos de Podium, ¿no? Podría ser. ¿Has ahí la pelea con los CMs, no? Eso es, sí. A ver, eso, Iraola y Arcais en principio tenía que estar por encima, pero bueno. Eso es, ya por caballo y así, bueno, y luego pilotazos que son los dos. Yo pues eso, más con los CMs. Pero bueno, ha pasado bien. Sí, ahí está. Ya no, a volver con el coche a casa. Esa es la actitud, esa es la actitud. Muy bien, venga, gracias, suerte. Venga, hasta luego, nos vemos. Pues ahí estamos viendo, acaban de venir unos cuantos BMWs más y también tenemos por aquí a Sierra de Sergi Murilla, que ya los cinco años han pasado aquí precisamente. Es un plan que se ve muy espectacular y el coche es precioso. Ah, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues hablaremos con él, ¿no? Sí. Vamos a verlo. No lo dejamos, no lo dejamos casi ni bajarse. Aquí ya medio atracando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Otro año aquí, ¿no? Vaya, bien, bien. Hay que disfrutarlo. El año pasado me quedé ahí con la espina, digo, hay que volver. Pues este año a ver qué tal, ¿no? A ver, si va todo bien. Esperemos que sí. Sí, sí. Si se mantiene el tiempo también así, se agradecerá, ¿no? Sí, en principio sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, da un buen tiempo para todo el fin de semana. Sí, todo el fin de semana, tal, o sea que... Bueno, el coche, nada, ningún cambio respecto al año pasado, todo igual. Sí, ha cambiado bastantes cosas, sí. Sí, sí. Ah, cuenta, cuenta. Tiene ahí televisión y todo. Sí, casi. Mira qué pantallas hay ahí. Se han cambiado bastantes cosas. El coche cuando vino aquí el año pasado estaba virgen, ¿no? Y ahora hemos visto que la suspensión no iba bien, que la dirección... Bueno, un montón de cosas hemos cambiado. El setup para que se sienta más cómodo, ¿eh? ¿Y has podido hacer esas comprobaciones en pista? Sí, hemos probado hace dos semanas, tres semanas en Mallorca, en una subida. Pero claro, la subida es muy... era muy revirada, mucha paella, mucha arquilla, poca velocidad. Entonces esta prueba, pues, acompaña para ver la velocidad también, cómo va. Nada. Bueno, pues, a ver, ¿no? A ver qué tal se ha llegado, si hay más suerte. Lástima que solo tenemos tres. Le falta una más. ¿Tres qué? Tres pasadas. Son cuatro, ¿no? Son cuatro. ¿Cómo que cuatro? Son cuatro. Son cuatro. Ah, pues mira. Sí, sí, sí. Me estás dando una alegría. Sí, sí, eso me había dicho Dani que eran cuatro este año. Creo que he leído el reglamento y me ha parecido ver que eran una de entreno y dos de carreras. No, pero hay un entrenador libre también. Ah, mira. Pues mira, mejor, ¿no? Mejor, mucho mejor. Tú pides y la camarina te da. A ver si hay otra más. Bueno, venga. Gracias. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Vamos al coche. Yo no sé si todas las gruelas son así, o sea, todos los remolques, pero este, fijaros. Tiene este cable, con este motorito. Ahí va tirando. Y así lo van subiendo. Parte importante también de las carreras es poder cargar bien los coches. El número seis. Ahí está. Allí, con la camarina, no sé si podéis ver, veis tres BMWs y veis uno bastante, que se ve más la pintura que el segundo, ¿no? Se supone que será... Uno recién pintado y otro pintado hace tiempo y el sol, ya sabes que la pintura le acaba atacando, se nota, ¿eh? Suponemos que sea eso, ¿no? Y no una mala elección de pintura. Me imagino, ¿no? Me imagino que será por eso. Ahí está. Por ahí esos coches y aquí viene el vehículo que trae detrás a otro grupo, como no podía ser menos, tiene que haber algún BMW, claro, porque si hay 29 y ahí tenemos el... Y ahí tenemos el... Un favorito en el carrozao, o sea, el de francés Bruno Scherer. Eso es. Ahí está. Acercándose por este lado. Y habrá que... Hablar con él, ¿no, Dani? Intentaremos. Ahí está. Este es el que no le deja al hijo, porque... El año pasado corrió el hijo y decía, no, el Porsche no te lo deja, y no, de momento o no. Ahí está. Bueno, pues a ver si hablamos con él y con alguno más que podamos. Aquí una muestra de los BMWs. Algunos de los BMWs que tenemos en esta 44 edición de la ciudad más civil. Hay unos pocos, ¿eh? Una muestra desde más cerca. De la variedad de BMWs. Unos por aquí. Otros por ahí. BMWs por aquí. De todos los colores. BMWs blancos, azules, amarillos. Un E30. Amaru, ¿eh? De todo un poco, ¿eh? Los más modernos, los E30 son los más así... Siempre nos llamamos más atención, ¿no? Este, ¿eh? Allá arriba veis que pone Papresa, que es donde está haciendo las verificaciones aquí, de esta 44 edición de la ciudad más civil. Y estoy con Dani, pero también con una chica que es mucho más guapa que Dani, que se llama Mayale. ¿Qué es la de prensa? Sí, pero la carga de comunicación. La carga de comunicación de Papresa, ¿no? Eso que se llama community manager y todo eso. Sí, eso, en tus redes sociales, en la página web... Ahí está, ahí está. Se le da un poco el escaparate, ¿no? ¡Ah, sí, sí, la hola! ¿Y Papresa aquí apoyando ya porque ya el año pasado? Estamos comprometidos con Rentería, con la comunidad. Bueno, también patrocinamos a Ibaica, el equipo de Rentería. O sea, que todo lo que hacéis aquí... Cuéntame qué es lo que hace Papresa. Papresa hace papel para prensa y papel para embalaje ahora. Desde el 2020 hicimos como una conversión de la fábrica. Y ahora nos hemos metido en el papel para embalaje. ¡Ah, muy bien! Y tenéis aprovechando que tenéis esto aquí, pues... Pues todo, ¿no? Genial. Es un sitio ideal, porque la gente tiene aquí como la cimuna aquí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, preguntamos. Estás con los coches dos poquitos, aquí lo tenemos el más. Ahora vienen. Mira, pues, precisamente mientras hablábamos con Mayale, pues... Llega a Ibaica, el gran favorito con Sheila, a la derecha de Copilota, en esta ocasión aquí, pero luego no puede ir de Copilota. No, en la barqueta no va de Copilota, no puede ir de Copilota. Aquí en rally. Pues, gracias a Páprensa por el apoyo, la subida. Y gracias a ti por la labor que haces. Sí, nos servimos aquí año tras año. Y por atendernos. Vale, gracias. Venga. Y aquí vemos a Idao, la vamos a ver. ¿Dónde está? Míralo. Mira, 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 mira. ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Venga, mira, 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 mira! Y a Sheila. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por tierras vascas, ¿qué tal todo? Estupendamente. Ahí va la hostia, pues. Está aprendiendo euskera, ya se han entrado en el segundo palámanos, creo. Osondo. No, osondo. Es fácil aprender euskera, ¿eh? Sí, sí, fácil huevo, con perdón. No, de fácil nada. Bueno, ¿qué tal por Suiza? Bien. Se lleva deprisa por ahí, ¿no? Sí, vamos a ver. Además, como el sábado llovió y, bueno, llovió, estaba mojado y no pudimos plantear el tema, a las ocho y media de la mañana fue a dar fondo la del puente esa. Sin saber si pasábamos nada. Sin saber si... ¿Y se pasaba? Y con Sepiolita la carretera, sí, se pasaba, parece, parece. Este año la hemos pasado, el que viene no lo sé. Este año sí. ¿Qué velocidad punta que pilláis ahí? 2.50 hay uno. Uf, yo a tope, yo a tope desde el puente de atrás, sí. Sí, sí, la verdad que se fue muy rápido. Ya te digo. Sí, 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 sí. Pero, wow. Experiencia bonita, ¿eh? Bonita carrera, esa es bonita carrera. Sí. Es bonita carrera para ir. Ahora quiero ir a hacer camarina. Un año de estos, cuando acabamos el europeo. Cuando aprenda yo bien el inglés. Para inglés es más fácil que euskera, mucho más. Sí, sí. Sí, sí. No te va a parar. Bueno, yo hago más de inglés, hablo que euskera. Hablo un poco de todo, pero... El inglés, y si no con señas, toda la vida. Yo soy un valiente. Yo entro con los checos, con todos, ¿eh? ¿Verdad, Selah? Sí, 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 sí. Sí, entra con todos, ¿eh? Sí, sí, con todo, con todo. Sí, sí. Ah, con todo. Sí, sí. Ah, con todo. Yo tenía un compañero que hacía entrevistas así, a idiomas raros. Luego traducía lo que le daba la gana. Como los demás tampoco entendían el idioma. Está bien. Pues un poco pasaba nada. Eso te puede poner una mala pasada, pero está bien. ¿Y aquí qué? ¿Batimos el récord mañana o no? No, no creo. ¿No? No. Está ha peorado mucho la carretera. El año pasado ya vimos que estaba muy complicada. Se ha hecho como una cepa así en el medio y, guau, está muy difícil. Pero bueno, para igualar el récord de victorias de... Eso sí, si ganaste igualas con Juan Fernández y con Héctor Zabaleta nada menos, hay seis victorias. Sí, seis victorias. Ya, no sabía que Héctor Zabaleta tenía seis, pero sí, tiene cinco, ¿no? No, él tiene seis aquí, más luego otras tres, entre la de otoño, la chiqui, en total nueve, pero lo que es la subida, Heidkivel, tiene seis. Este señor de montaña sabe mucho, que ha escrito un libro de... Ya lo sé, ya, a ver si tiene un detalle ahí conmigo, ¿eh? Sí, bueno, ya, ya, ¿viste que enchantada el otro día? No, no dije nada porque luego todos juntos se apunta al carro, no puede ser. No, si esto no lo ve nadie, o sea que no te preocupes. No, no te pasa nada. Pues nada, oye... ¿Y el cierro no se fue nada ya o todavía queda algo? Eh, no, eh... Estamos... La semana que viene ha sido una venada de última hora que un organizador... ¿Pues mayor, te vas? Eh, no lo puedo decir porque no me dejan, pero... Ah, no tenéis que hacer tiempo. Pero más o menos van bien los tiros y fue un... Que nos gusta la liada. No tengo... Ya lo daba por cerrado, no tenía ninguna intención de nada y... A ver si nos vamos a ver en Ibiza. Es una isla. Es una isla, eso seguro. Es una liada. Es una liada. Es una isla. Hay que coger un barco, eso fijo. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, ya veremos. Ya, ya, ya. Bueno, está claro que es en el Mediterráneo. Es, es... Ahora hay que saber qué isla. Si Mallorca o Ibiza. ¿Cuándo es pues mayor? La semana anterior a Ibiza. Ah, claro, es difícil de saber, ¿eh? Hay que mirar las inscripciones. Estaremos atentos. No, no, no. Si de que no que lo digas, tú lo digas, tú lo digas. No, tú digas. Ya investigamos nosotros. No, no, a ver, ha sido... Y luego Are Urbasa, claro, vamos carre a carrera. Sí, va bien todo. Claro, claro, sí, que no hay habería... Eso es. Y luego Urbasa, y luego Urrachic, y ya estamos. Ya cerramos, ya. ¿Ya el año que viene ya, el Nacional, o qué? No lo sé. Estamos abiertos a todo un poco. Estábamos pendientes de ti para Totana, pero no... Ah, claro, que si no era nacional, está aburrido. No, no te vio, no sé la lista. Ya, pero bueno, ellos están mirando para correr el europeo, que ayer me llamó también. Eso estaría bien, oye, que fuerais todos europeos. Eso sería muy bien. Y nosotros como nosotros. Sí, claro. Esa era la idea. Por eso estoy yo con el inglés. Sería estupendo, de verdad que sí. Pero bueno, no es fácil y las cosas también ahora no es momento de pedir dinero, las cosas están como están. Pero yo lo voy a intentar, por lo menos, y creo que él también, que llevaba una semana así buscando ya patrocinadores, o sea que igual nos vemos ahí todos. Estamos trabajando en ello, como suele decir. Sí, sí, estamos trabajando en ello. Oye, estoy viviendo que tengo el sol ahí y que igual os veo mejor... No, os veo igual. Pero aquí veo a Sheila. Qué bien, oye. En para acá, en para acá. Yo pensé que estabas para África o para Canadá. Está por ahí, sí. ¿Eh? Esas fotos son de archivo. Ya me imaginaba yo. Yo, 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 yo no puedo ser, no puedo ser Sheila estar en África y ahora en Canadá. ¿No habéis visto la peli de Jumper? No puede ser. Algo así, ¿eh? Descubrite ya el método. Exacto, exacto. No puede ser. Está bien para ahorrar los viajes, ¿eh? Bueno, bueno. Me decía, me decía la gente, oye, pero ¿cómo te deja tanto tiempo tu mujer solo y tal? ¿Y cuál? Estás por ahí. Tranquilo, hombre, que está cerca. Ya tengo aquí al lado. Bueno, pues nada, encantado como siempre de volver a coincidir con vosotros. Y nada, mañana. Mucho que estéis aquí. Mañana que se dé bien. Ya es el segundo año aquí. Ya, segundo año. Sí, sí. Es una subida consolera, ¿verdad? Es una subida muy bonita. El 44 de diciembre es ya y desde el año 67 que se lleva haciendo. Y sigue siendo, pese a que hace 22 años que no es de capital de España, sigue siendo la segunda que más ha sido capital de España. 30 veces. A pesar de todo. Ininterrumpida del 71 al 2000, todas las ediciones. 30. Pasa que luego es porque a donde se puede hacerse de europeo también. Y ya cuando reandudó el 14, pues ha sido el regional vasco desde Portejo. Bueno, yo tengo que hacerlo también, en bici. En bici es dura, ¿eh? Ya he subido yo unas cuantas veces. Ah, le das al pedal también. Sí. Sí. Ah, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Si conoces un perico puerto de esos, pues haces un camarín a puerto. Sí, un camarín a puerto. Hacemos un día a uno. Un día, sí. Hombre, pasa que me queda un poco lejos, ¿no? Pero, bueno, tiene que ser que venga hasta aquí y que alguien me deje una bici. Pues, claro, venir con la bici desde... ¿No? Bueno, son ya muchas cosas. Son muchas. Pero sí que cuando vea una carretera así, lo primero que pienso es decir, joder, ¿cómo molaría ir por aquí en bici? Ah, yo no. Yo ya he hecho muchos kilómetros en bici, eso no... Yo me digo, ¿cómo molaría ir con la barqueta por aquí? ¿Toy yo en otra barqueta? Bueno, o con el coche de calle. Con la bici, ostras, ¿eh? Estamos cansados. Bueno, pues nada, yo creo que ya ahora venir. Y ya esto ha liquidado. Así que, nada. Sí, nada, ya. Pero mañana más. Hemos venido a un puesto de tiempo, además. Ah, pero bueno, bien, bien, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, ya nos vemos. Se dice mañana, venga. Mañana, está bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Velificamos o qué? A Arcai Zorgo aquí. Ahí está. La barqueta número 2, que el año pasado ya... Sí, la vimos aquí ya en acción y ahora la vemos más de cerca, en parado. Sí, sí. La norma de Arcai Zorgoqui. Aquí lo tenemos, el paso... Bueno, el año pasado sí que habíamos hablado con él, ¿eh? Antigua, habíamos hablado algo ahí cuando acabaste, cuando te ibas ahí en la furgo ya, al final, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Camarina, o sea, chaval, de menos ya. ¿Qué tal el aparato? Bien, eso, el año pasado corrimos aquí, la verdad que no hemos corrido nada más. Y aquí, pues eso, venimos a ver... Estamos ya de domingueros, ya venimos de domingueros a disfrutar un poco y a ver qué tal. O sea, que saliste un poco con ella, ¿sí? Sí, corría aquí el año pasado, tres pasadas, y luego corrí en Urbasa el fin de semana siguiente, otras tres pasadas. Y ya no hemos hecho nada más. ¿Y nada más? Le hemos hecho ahora el escape, lo han hecho, lo han modificado con el escape, para ver si corría un poco más. Y eso, y aquí venimos a probar un poco y disfrutar. Bueno, cuatro pasaditas, ¿no? Sí, pensaba que eran tres, ¿eh? Y me ha dicho antes, viniendo para aquí que eran cuatro, y la verdad que me ha hecho ilusión. ¿Qué? ¿Con nada más de entreno? Sí, porque miras, vienes hasta aquí a hacer 15 kilómetros, te quedas con las ganas. Te vas para casa diciendo, joder... Pero bueno, cuazo pasada. Pero bueno, ¿y qué? ¿Las sensaciones respecto al CM? Yo al principio pensaba que iban a ser parecidas, pero cambia bastante. Sobre todo, los baches se notan 20 veces más, las carreteras rotas, al volante lo que es, esta barqueta lo sufres más, te ataca para los lados, es bastante más delicado que... ¿Y lo de llevar la cabeza ahí al aire y qué? Bien, la verdad que me hacía ilusión llevarla al aire porque siempre era algo mítico de las fórmulas y las barquetas. La verdad que la cabeza al aire no da tanta sensación como el llevar la anchura que lleva esto y... Claro, claro, porque hay que medir, ¿no? Los métodos, aquí ya lo de trazar, aquí es ir por la carretera casi. Claro, bien, bien. Sí, porque acercarse ahí a los guardarraíles con esto tienes que calcular bien, ¿no? Hay que arrimarse, pero lo justo. Entramos tarde o trazamos, aquí es más casi por lo negro. Ah, pues... Muy bien, le falta un poco de potencia, pero bueno, para nosotros... Pues nada, pues a seguir ahí probándola, adaptándote a ella y sobre todo a disfrutar de esta edición de... Con lo negro. De High Kibel, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Ahí está. Este es en Camarina el momento de los técnicos. Yo soy Gustavo. Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? Pues muy bien. Bueno, estáis aquí con las verificaciones, ¿no? Sí, eso es. ¿Cuántos sois? ¿Un montón? Pues tenemos la suerte que hoy somos muchos. O sea que, sí, además tenemos mucha gente nueva y le gusta lo que hace. Sí, ¿no? ¿Tú cuánto llevas haciendo de esto? Me parece que es mi séptimo año ya. ¿Séptimo? Sí. ¿Y antes de esto hacías corrías o alguna cosa o eres aficionado? No, solíamos ir a los rally los domingos, como todo el mundo, a ver las carreras y... Bueno, desde la cuneta veías a todos los que corrían. Disfrutabas de otra forma. Ahora hacemos para que la gente corra, o sea, y disfrute los demás. ¿Pero cómo te dio por meterte a esto? Pues tenía un amigo que le gustaba esto y un día me dijo a ver si quería venir y conocía aquí a ciertas personas como el señor Óscar Ruy Pérez. Este que está aquí, ¿no? Sí, este ya salió antes, que estuvo ahí comiendo con nosotros. Una persona extraordinaria que el día que lo conocí dije, bueno, va a ser amigo mío todo la vida. Y vamos, es que ese día pues te pica el gusanillo y lo pasas muy bien. Es para acá Óscar, ponte aquí al lado, que así se te ve también. Es muy grande. Eso. A ver, contarme. Para estar aquí de técnico hay que controlar de mecánica, ¿cómo es el asunto? No, bueno, un poquito. Al final coges lo que haces es... Haces un curso para sacar lo que es, digamos, un curso de un fin de semana y eso. Te ves un poco los reglamentos, se dan clases ilustrativas para que la gente pille un poco y luego a base de carrera tras carrera tras carrera vas pillando. Entonces nosotros, cuando empiezan los nuevos, suele estar un oficial que lleva más tiempo con algo de experiencia, una persona nueva y eso. Más o menos solemos tener a la persona un año. Más o menos, si le ves que la persona está suelta, pues... Si le ves que ruede en carrera. Si, que tiene el esparpajo y anda suelto, pues le dejas, pero... A ver, a los demás también se nos escapan cosas, o sea que es normal. La gente tiene que aprender haciendo. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Unas verificaciones, ¿qué cosas miráis? Lo que más, sobre todo, es seguridad del habitáculo y ese tipo de cosas. Las barras que cumplan el reglamento. Hay barras montadas... De aquella manera. Sí, pía, otras... Hay diferentes... Y mirar, pues eso, para que en caso de luego de accidente, al final la gente lo que sí te hay que dar cuenta es que los que van dentro son ellos. Sí. Entonces, es enseñar a la gente cómo hacer las cosas bien. La verdad que ha cambiado mucho la cosa de hace unos años. Ahora, en cuanto a seguridad, hay mucha más seguridad y la gente está más concienciada. Sí, eso es. ¿Hay menos trampa? Bueno, hay pingaresca. Sí, la gente se las higiena muy bien para intentar pasar cosas que, bueno, al final, a ver, como te he dicho antes, se nos acaban muchas cosas porque al final es poco tiempo, pero como somos más picaros que ellos, pues al final lo hagamos agarrando las trampillas o las pequeñas cosillas que pueden hacer, pero que no es gran cosa. O sea, que no es con malicia de la mala. O sea, que tienen una sana competitividad entre ellos. Y cuando alguien lo pilláis en alguna cosa de estas, ¿qué se le da? ¿La oportunidad de verificar mañana? O sea, si ves cosas mal en la aplicación que tenemos para verificar, se le marca como mal y tiene hasta una hora antes de salida del vehículo, puede modificarlo. O sea, esto es como la ITV, que te ponen falta leve y tal, y cuando vuelves o falta grave y tienes que pasarla... Si te voy a poner leve, no te vas, ¿eh? Con una grave vuelves. Con una grave vuelves. O sea, aquí es igual. Aquí si hay una grave, la persona a la mañana siguiente se le mira al coche, se certifica que lo ha hecho bien y ya está, y le damos el OK. Bueno, el OK nosotros no. Le da el OK el señor deportivo. Nosotros miramos que esté bien. Nosotros hacemos un informe de que cumple el reglamento o no. Entonces, los deportivos son los... Los que al final... Digamos los jueces. Exacto. El colegio deportivo. Eso es. Son los que deciden al final, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, vale. Muy bien. Pues nada, oye, agradeceros la labor que hacéis. Porque me imagino que esto, como todo, pues no sé, tendrá sus satisfacciones. Claro, eso es que tiene que gustar. Claro, pero tendrá también su otra parte, ¿no? De que siempre te puedes encontrar con gente que se ponga un poco, yo que sé... ¿Sabes qué es lo bonito? Ver la fila hecha a la mañana. Estos los coches en fila, a punto de salir el número 69, el primero. Es una satisfacción, además, para todos. Se te ponen los pelos como escarpia y dices, hemos hecho algo bonito por todos. Sí, y además una cosa que le suele decir Gustavo, a la mayoría, lo que tienes que hacer es reír, sonreír y sacar esa sonrisa a la gente. Si provoca la risa en la persona que va a entrar al coche cuando le ves ahí toda atacada, es otra forma de conducir el tiempo y al final es lo que tienes que hacer. Ya. Disfrutarlo. Aquí estamos todos para disfrutar. Porque perder se pierde mucho, pero ganar no se gana nada. Entonces dices, no, hay que ganar siempre. Es pasándoselo bien. Pues nada. Oye, te he dicho gracias, ¿eh? Por vuestra labor, ¿vale? Gracias. Venga. Ahí está. Aquí estamos viviendo la marqueta de Yosaba, favorito para la victoria de final, aquí. Y con las carpas estas, con las que prácticamente empezamos las verificaciones, pues terminamos las mismas, prácticamente. Ahí ya queda poca cosa y ya se acabó esto. Así que ahora habrá que tomar un pequeño respiro, un descanso. Un algo, ¿no? Un algo, sí. Venga, vamos allá a buscar el hotel y dejar las cosas y luego el algo. Eso. Esto no es que se le haya ido la pinza a Dani. Esto es una pinza con el número de mesa, creo que pone 6. Porque estamos cenando en un semestre, walk, citywalk, al lado del hotel. Es tipo buffet. Y con la pinza, Dani, pues... Sí, sí, llevas que te hagan comida en el walk, que te la hacen ahí los cocineros. Pues cuando está hecha, tú dejas la pinza puesta en el plato y te lo traen a la mesa. Viene el número de la mesa, la pinza. Es curioso invento. Pues ahí estamos viéndolo. Lo bueno es que estamos hablando del hotel, ¿no? Sí, sí. La puerta de al lado, justo. Como ya no hay que madrugar un montón, pues mira, nos viene genial, ¿no? Sí, sí, pronto para la cama hoy. Nadie de fiesta hoy. No, nada de fiesta hoy. Para la cama. No como otras veces, que vamos de fiesta, bailamos, toda la noche bailando. Bueno, otra opción es ir del doblete directamente, porque hay que estar en la salida a las 7 y cuarto, más o menos, 7 y media como mucho. O sea que... Pero me da que ya no estamos a quedar. No, yo creo que no. Así que nada, hasta mañana, mañana más. Venga, adiós, adiós. 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 Adiós.